Julio José Iglesias de la Cueva Nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943 Su abuelo José de la Cueva fue un famoso periodista andaluz y su abuela Dolores de Perinam Orejuela de Campos Redondo era descendiente directa de la nobleza española Su tío Marqués de Perinam fue embajador español en Londres durante 20 años Julio Iglesias fue excelente deportista llegando a ser portero del equipo Real Madrid El 23 de septiembre de 1963 después de cumplir sus 20 años sufrió un trágico accidente el cual lo dejó semiparalítico durante un año y medio Durante ese tiempo su enfermero le regaló una guitarra con la cual acompañaba los poemas que escribía para matar la nostalgia de haber sido un deportista que ahora se encontraba postrado en una cama En 1971 contrae matrimonio con Isabel Presley con quien procrea tres hijos María Isabel Chabeli, Julio José y Enrique Miguel En 1980 se divorcia de Isabel Presley Junto a su actual compañera la holandesa Miranda Riesberger nacen cuatro niños Miguel Alejandro, Rodrigo y las mellizas Cristina Riesberger y las mellizas Cristina Riesberger El disco de Diamante por haber sido el cantante que ha vendido más discos en más idiomas que ningún otro artista en el mundo Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Julio muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en tu casa haciéndote esta entrevista para este programa que va a ser muy atractiva todo lo que tú digas aquí para todos los dominicanos que te quiere y te quiere y te atractiva Yo estoy encantado que me acuerdo cuando te voy a llamar de tú porque eres mucho más joven que yo cuando te vi el otro día en la fiesta para los críos Dije, esta señora tan guapa Señora tan guapa Y me dice, soy la viuda de Peña Gómez que me encantaba tu marido Y me ha encantado hacer esta entrevista Yo creo que los dominicanos saben ya mucho de mí Saben ya mucho Pero siempre falta Siempre falta por saber Por ejemplo, los artistas siempre cuentan que desde muy niños generalmente tienen aspiraciones de ser artistas, cantantes Sin embargo, Julio no fue así porque lo que quería es ser jugador de fútbol que logró hacerlo y después por el destino, por un accidente empezó dos años después a empezar a cantar y a componer Cuéntanos un poco de eso Yo estudiaba, estudié mis cursos de colegio en los Sagrados Corazones que era un colegio que estaba casi debajo de mi casa y era muy cómodo para mí Ahí estudié el bachiller con los sacerdotes de los Sagrados Corazones y en esa época ya se despertó en mí mucho la afición del fútbol Era un estudiante normal, no era ni bueno ni malo pero me dedicaba muchísimo a jugar al fútbol A los 16 años terminé el bachiller Pasé la revalida del bachiller y ingresé a la Universidad de Leyes de Derecho en Madrid Empecé a jugar en el Real Madrid también a los 14 años en el junior, 14, 15, 16, 17, 18, 19 A los 17 años empecé en la Universidad de Derecho 17, 18, 19 Y cuando iba a cumplir 20 años tuve un accidente muy grave que me comprimió el sistema nervioso en la columna vertebral Estuve paréxico, que es casi paralítico Totalmente paralítico, lo que pasa es que por compresión no por sección La recuperación fue muy larga dos años y medio, tres años Y en esa época es cuando me dieron una guitarra en el hospital un asistente de mi padre que mi padre es doctor y con esa guitarra empecé a cantar empecé a escribir canciones Me acuerdo de la primera canción que escribí fue La vida sería igual y ahí empezó un poco la historia Un gran éxito, ¿no? Bueno, más que nada fue un poquito himno un pequeño himno latinoamericano y español, por supuesto siempre latinoamericano es español en la base, como digo yo y fue una canción muy popular en los años finales de los años 60 a principios del 70 y ahí nace mi vida artística ¿Qué pasa en la actualidad con los jóvenes que quieren cantar que quieren ser un artista? ¿Qué necesita ahora un joven para poder progresar como artista? Es difícil, es difícil, Peggy Yo creo que el ser artista y con la palabra que es lo que es ser artista el artista es un alma que nace en un sentido anímico que nacen los seres humanos que los hace ser mejores carpinteros o labrar mejor la madera o los hace ser mejores médicos mejores políticos El arte tiene muchas connotaciones y diferentes actitudes en cuanto al acto musical pues ¿qué es lo que tiene que tener un cantante? o una cantante pues primero un sentido natural de la música y después miles y miles y miles es de horas de preparación de preparación de trabajo de constancia y después como diría yo siempre y digo siempre pues muchos pequeños detalles que parece que significan mucho que son pequeños solamente pero que hacen una especie de de crucigrama que lo ponen todos juntos y coinciden ¿no? que es un poco el 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 volumen total de de lo que es el cantante el artista y yo lo hablo también de los políticos no hace falta ser el mejor orador sino tener los ojos juntos con las palabras y 20.000 cosas pequeñitas y el corazón ojos boca claro si uno imagínate cuando se habla y los ojos dicen lo contrario a lo que dices tú entonces la gente no se lo cree en el fondo la creditibilidad es muy importante la emoción es muy importante, la profesión es muy importante. Pero al final de todo, el que dice si eres cantante o no eres cantante, o si eres político o no eres político, es el pueblo, ¿no? Esto es así. Pero ahora es diferente a los años quizás 50 o 60. Ahora la tecnicidad ha llegado tan lejos que dicen que se puede también fabricar un artista. ¿Qué opinas de eso? Fabricar un artista a corto plazo, sí. Fabricar un éxito a corto plazo, sí. Fabricar un artista, no. Fabricar una canción también se puede hacer. Y se puede hacer muchas cosas con las nuevas técnicas. Pero fabricar un artista es imposible. El artista es o no es. Y lo que pasa es que a corto plazo, pues nada es significativo. Es decir, tú haces algo para el año siguiente, vale para el año siguiente, pero... La palabra artista, con lo que significa artista en todos los sentidos amplios de la palabra, es mucho más largo, ¿no? Es otro mundo. Una canción puede tener el sitio mañana y el artista al año siguiente la gente ni se acuerda de él. Vamos, el artista, el cantante croace, la canción croace, pasa muchas veces. Es que es muy difícil de... Ser artista son... Yo mismo muchas veces me despierto y digo, no, me falta mucho que aprender y tengo muchas cosas que hacer. A mí me cuesta mucho trabajo ser artista. Gracias. 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 Gracias.